Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, y pues ya ven que en el blog anterior me quedé en que traje al turco en la noche al hospital, pues de ahí nos fuimos a casa y hoy en la mañana se sentía muy mal y regresamos, aquí está el turco, hola, ¿cómo estás? 50, 50, más o menos, 50, 50 dice, es la primera vez amigos que se interna para operación en el hospital, dime, y pues son piedras en los riñones, así decimos a Yadi, Matashlar, Odotma, 3 milímetros, dice, Esa es pequeña, pero le está dando mucho dolor y ahorita le pusieron buñeco, ah, tiene vómito amigos, entonces esto es para ayudarle para el vómito, para la presión también, para darle también energía, Entonces aquí lo van a tener, se va a quedar aquí en la noche, amigos, y ya mañana va a llegar el doctor, dime que le llegue, entonces mañana va a venir y ya le va a hacer los últimos estudios y va a hacer operación, dime, Ameliet, mañana va a decir el doctor, pero dice 90%, parece que sí, Ameliet, dime, operación Amuse, ya le estaremos ahí diciendo, por mientras les muestro, esta es la vista de aquí, de su habitación, Está bonita, tenemos un clima nublado, con mucho viento, pero sí el calor, el calor no se quita, tiene su televisión, un refrigerador pequeño, su sillón para quien se quede en la noche, Este se hace así, este se hace así, cama, y pues me va a tocar a mí, esta es una sillita, esta está la puerta, están haciendo el tour por el hospital, bueno, el cuarto de hospital, este es el baño, lavabo, tiene su ducha por acá, Miren, lo viendo está, está muy bien, muy limpio, obviamente, este hospital no es el de gobierno, es el hospital privado del pueblo, porque, pues aquí fue donde lo atendieron en emergencias, Y ya tenían aquí su expediente, y ahorita que se siente mal, pues ya no, no anda como para irse, ¿no?, al seguro social, y que lo chequen de nuevo, y lo hagan esperar, dicen, no, no, ya quiero que me saquen esto. Amigos, me vine a comer, porque ya me andaba sintiendo mareada, ya son como las, ¿qué son?, a ver, las 4, van a ser las 4 de la tarde, entonces ya me estaba sintiendo así, media baja de pilas, Así que me vine a comer, por aquí cerca del hospital, y bueno, el tour que ahí se quedó, pero pronto me voy a regresar, nada más es la comida, traigo la computadora, Porque mañana es domingo, mañana toca video, pero no he editado, así que, hoy lo voy a estar aprovechando, que vamos a estar ahí en el hospital, ahí nos vamos a quedar. Pues, ¿qué les puedo decir, amigos?, es feo estar viendo al turco así enfermo, pero, pues, son cosas que pasan, y primeramente Dios se va a reponer. Le dijeron la salsita famosa, que está muy rica, a mí me encanta, esto es queso, mantequilla, una ensalada, pedí a Dana Kebab, pero todavía no llega, Así que me trajeron este pan, para comer junto con la mantequilla, y el quesito, ya se me andaba olvidando mostrarles, pues, es el Dana Kebab de siempre, nada más que en otro restaurante. Me encanta, amigos, me encanta esta versión de Kebab, porque es la picosita. Para los que son nuevos, ya tengo una receta, de cómo hacer Kebab, en el canal, así que por ahí en la pantalla, les dejaré el enlace, y miren, así como taquito, súper rico. Aprovechando que andaba cerca de la agencia, hasta, digo, la paquetería, vine a recoger un, pues, eso, ¿no?, un paquete que me llegó, aquí lo traigo, nada más que, ay, apenas si lo puedo sostener, amigos. Bueno, ya, casi llego al carro, y vámonos, te regreso con el turco. Ya regresé, amigos, ¿cómo está el turco? ¿Nace el Zunglun? ¿Nace el Zunglun? ¿Cómo estás? Sí, el estómago, y mi papá está bien, pero solo necesito una cadena. Ah, ok, entonces, si el estómago y ese dolor que traía, dice que ya está bien, solo le queda, pues, el riñón, el dolor en el riñón. Ah, para el dolor? Sí, para el dolor. Ah, para el dolor creo que necesita, eh, una inyección más. Miren el suero, o esto que le pusieron, ya va como a la mitad, dice, ay, ¿por qué tan lento? Pues, sí, es que cae gotita, gotita. Ya llegó la comida, dos, uno para el gulo, uno para mí, y el turco por ahí viendo su fútbol, como siempre. Pues, venía este pollo frito, y esto creo que es yogurt, o sea, que es pasta o macarna, como dicen aquí, y pan. Pero el turco dice que no se le antoja, a ver si al rato, pero quién sabe. Amigo, les cuento que cuando les estaba grabando la comida, entró la que entrega la comida, y pregunta, ¿ya se comieron su comida? Y, pues, yo estaba así con la cámara en la mano, pues, grabando, la comida estaba intacta. Entonces, la miró, y luego me voltó a ver y me peló hace unos ojos, pero hace una mirada profunda, que se me quedó viendo, y me sentí así, no sé. Y luego el turco le dijo, no, pues, es que yo ahorita no puedo comer, ¿cómo voy a comer? No tengo hambre, al rato me lo como, ¿no? Y ella ya se quería llevar las charolas, entonces yo le dije, pues, yo sí voy a comer. Entonces, ya me puse ya a comer, y luego de ratito, regresó otra vez, ya se comieron la comida, y pues, yo estaba así como ahora con la cuchara, ¿no? Y le dije, no, él todavía va a comer, y se fue, como que molesta, pero ya no sabíamos cuando, la primera vez que vino, no sabíamos si nos estaba regañando, o nos estaba preguntando nada más, porque se puso al portuco con el turco y le dijo, uy, pues, yo decía, ¿por qué se les va a quedar la comida? Y, pues, lástima por la comida, que no sé qué, y, pues, el turco le decía, pues, es que no puedo ahorita, después, ¿no? Pero así la señora, entonces, me acordé de lo que les platicó el turco en vivo, que les decía que allá en México mucha cortesía, amabilidad de la gente, y aquí parece de verdad que te están regañando, aunque te están hablando bien, pero realmente se siente así, ¿no? Que te están diciendo, ¿qué onda? O sea, apurale, ¿no? ¿Por qué no te has tragado eso? Casi, casi sentí la mirada. En fin, cositas, amigos, ahorita yo creo que por tercera va a venir, o ver, tercera vez va a venir, y pues ya, ya le voy a entrar a las charolas, porque yo ya comí, y el bulo le guardé un poquito de pollo y yogurt, para que al rato, si le da hambre, pues se lo coman, ¿no? Entonces, pues, aquí seguimos. Pues ya vamos a tratar de dormirnos, y aquí tendí lo que hoy va a ser mi cama, y el turco por ahí anda, ya dormido, dije, ya estaba trabajando, pero ya me cansé, amigos, mejor a dormir. Buenos días, amigos, pues llegó el desayuno, aquí está el té, y ya se nos dijo al turco, no, 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 no. Y de hecho, pues el turco ya se siente mejor, amigos, nada más que le digo, no te confíes, no te confíes, no te confíes, porque luego ya se siente bien, y ahí la dejen. Pues esto es lo que había adentro, miren, la mantequilla, los quesos, aceitunas, mermelada, y pan, que no puede faltar, ¿verdad? ¿Cómo estás? No puedo hacer esta mano como esta, como se puede ver. Cuidado, sí, es que tiene todavía la cosita ahí. Sí, sí, nada más. Ya está mejor. Dice, ¿se siente bien? ¿Dóctor? Voy a esperar a la doctora, lo que va a decir. Espero que no sea aprecio, no quiero aprecio. Bien amigos, ¿ya vinieron a picar de nuevo al turco? No, 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 no. Tengo que ir, ¿no? Tomaron otra prueba de sangre y según dijo la muchacha con los resultados van a ver qué onda, cómo sigue y ya ver qué va a suceder. Entonces, los resultados ya te van a contarme si estoy aquí más o no. Si se queda más o qué onda. Y yo aquí igual que no me he ido ni a cambiar pero ahorita esperaremos esos resultados y ya aprendiendo lo que le digan si se tiene que quedar más. Entonces, sí iré a cambiarme a checar a las gatitas y si nos podemos ir pues ya, ¿verdad? Y una vez, vámonos, sigo tratando de terminar de editar el video de hoy que les digo es domingo. Llegó la comida y el turco está listo para comer, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tiene hambre? Le pregunto y dice que sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La sopa de lentejas, el yogur y el bulgur que es trigo molido y pues pan amuse. Ahorita que estamos comiendo llegó la enfermera y trajo más suero para el turco, miren, dos bolsitas más y los resultados de la sangre que salió todavía la infección, así que no se puede ir, caldengulo, no se puede ir y luego le pidieron también una prueba de no a casa, una prueba de orina también. Amigos y no solo eso, hoy a partir de las 12 de la noche, después de medianoche ya no puede comer nada, tiene que estar con estómago vacío para mañana en la mañana, le van a hacer creo que otro ultrasonido, entonces no comida gulo, no comer, después de esa hora, así que yo creo que el doctor no va a venir hoy obviamente, va a ser hasta mañana. Amigos pues me voy a casa, me voy a cambiar a checar que andan haciendo las gatas y luego nos volvemos a regresar porque pues se queda solo el turco. Pues ya llegué a casa y las gatitas están bien, ando checando mis plantitas, no sé este, desde que lo planté este aguacate en la maceta, miren todas estas marcas que tiene aquí, se le han caído las hojas, se le volvió a caer ahorita una chiquita que estaba ahí y una, esta de por acá se mira como, no sé, le está cambiando el color, no sé si alcancen a ver, miren. Bueno, ahí, esta de acá, esta todavía la tengo en la, en el agua y está bien, sin ningún problema y a las dos les pega pues el mismo sol, entonces no sé si no le hizo bien la tierra o no sé, es de esas que se venden ahí en el supermercado, a lo mejor se mantiene muy húmeda siempre, no sé, no sé, de verdad ya está, me da miedo traspasar, esta a una maceta, porque digo, no les vaya a pasar lo mismo y ay no, qué tristeza, pues estas deben de estar adentro porque no van a aguantar los fríos y las nieves, así que, por eso los tengo aquí también, no las saco. Y aquí está, loquita, ¿cómo te has portado, eh? ¿Cómo se portan ustedes? ¿Dónde anda, changuita, eh? Uy, qué atenta, dile su hola, ¿eh? ¿No quieres saludar? Uy, qué bonitos ojos, vamos a ver qué anda haciendo changa. Aquí está Changi, ¿qué haces Changi? Estás viendo, ¿verdad? Como las señoras turcas que se ponen en los balcones. Listo, amigos, ya hice mis pendientes ahí en la casa, así que vamos de regreso al hospital, pero primero voy a llegar por agua y unas cositas que nos hacen falta. Ahora, aparte, creo que voy a comer porque al turco ya le sirvieron la cena y pues yo no estaba, ¿verdad? Amigos, se me hizo noche, bueno, pues creció. Miren, lo que pasa es que hay un gentío, es domingo, entonces hay un gentío en todas partes y según yo para que fuera más rápido, me fui al Burger King y había una filonona y pues ni modo. Y aunque lo pedí para llevar, pues tardó bastante, pero ya, ya llegué. Vengo en el elevador y aquí traigo el agua y esto que me falta hoy. Imagínense que se atore, que nos quedemos aquí atorados, amigos. Está en el tercer piso. No se ve nada, está bien oscurito. Está viendo una particular. Buenos días, turco, buenos días, amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás ahí? Sí, normalmente es mejor, pero hay que escuchar al doctor, lo que el doctor dice. Sí, si él se siente mejor, pero a ver lo que va a decir el doctor, ahorita vinieron a sacarle sangre de ahí, otra prueba le van a hacer de sangre, ahorita aquí andan ayunas y no sé, vamos a ver si le van a hacer ese ultrasonido, dime. Sí, de nuevo sí. Sí, ya nos queremos ir a casa, I beg it, make it yours. Sí, quiero dormir, quizás es como el cielo. Ajá, quiero dormir como humano, dice. Sí, como esto siempre, y en un momento es muy difícil. Imagínate en este silloncillo, ya también, ya duele, ya me duele la espalda, amigos, pero pues a ver qué dicen hoy. Yo llego el desayuno, pero nada más el mío, porque el turco tiene que estar en ayuno para cuando llegue el doctor y le haga los otros estudios. Le digo al turco que ahora sí, trajeron huevo y lo otro pues lo mismo, de siempre con pan. Seguimos esperando al doctor, amigos, la está haciendo de emoción, ya se parece a mí, ¿verdad? Cuando cuento mis historias le pongo mucha crema a mis tacos, dicen, pues no ha llegado, así que también estamos esperando los otros resultados de la sangre. Y pues no sabemos, estuvimos hablando, le digo al turco que yo creo es lo mejor, si le dice que siempre se necesita la operación, que mejor le diga que va a optar por el láser. Supuestamente, pues es la operación es más rápida y no es tanto rollo como lo que el doctor de aquí le sugirió. Es, creo que no recuerdo el nombre técnico que se le da, pero le meten una camarita y luego con eso extraen las piedras, pero pues imagino que lleva anestesia general o no sé cómo está el rollo. Así que le dije, si te dice eso, piénsala, chécalo y a lo mejor la mejor vía es eso, el láser. Dímelo. Sí. Ay, todavía está con su suero, amigos. Todo el día le ponen suero, nada más en las noches se le quitan eso y ya otra vez en el día le vuelvan a poner y así está, con puro suero. Se acaban de llevar al turco para hacerle las pruebas y que vea al doctor. Entonces, amigos, ahora sí me entraron los nervios. Ojalá, inshallah, si Dios quiere, todo va a estar bien y pues que sea lo que Dios quiera, amigos. Si tiene que hacer operación, pues operación. Si tiene que sacarlas por él mismo, pues igual, ¿no? Así que esperemos los resultados. Estuve checando sus mensajes por Instagram. Muchas gracias por todas sus oraciones, sus buenos deseos. Por ahí también estuvieron preguntando. Tengo muy bonita vista y por eso me distraigo, ¿no? Ya saben, me encanta lo verde en todos los árboles de aquí. Me distraen. Pero bueno, para que me diera la luz, aquí me puse y ahí estoy distrayéndome. Entonces, les decía que me preguntaban por Instagram cómo eran los hospitales de aquí, si igual que México o en los países de allá. Y yo tengo un video, ya es viejito, y donde les comenté mi experiencia cuando me operaron. Y bueno, yo ahí les comentaba que fue un, ¿cómo se le llama? Un hospital público y que mi experiencia fue buena. O sea, mi experiencia personal, ¿verdad? No quiero decir que a todo mundo le va bien, pero la mía fue buena. Y esta ocasión, pues estamos en uno privado y lo veo, la verdad es que no veo gran diferencia más que aquí, pues tienes tu cuarto privado. Y yo allá, por ejemplo, tuve que compartir con otra persona, pero te ponen la cortina esa en medio y así, ¿no? Pero los estudios y todo eso, muy buenos. Y bueno, en ese tiempo yo vivía en Estambul, así que ese hospital era público, pero tenía la mejor maquinaria o tecnología, se le puede decir aparatos, pues. Y la verdad es que todo, todo súper me pareció a mí. Y sí, es muy parecido a allá en México. Claro, yo allá en México no tuve operación o enfermedad así grave, pero pues las veces que me tocó ir a hospitales, pues sí, es muy, muy parecido, amigos. Solamente cambia eso, ¿no? El idioma. Pero buena, la atención buena, el seguro social es bueno. Les digo, repito, esa es mi experiencia personal. Habrá gente que diga, no, a mí me fue súper mal, ¿no? Pero en mi experiencia, buena. Entonces, ahorita igual lo están tratando bien al turco. Ya regresó el turco. ¿Neddy, doctor, vi lo que dijo el doctor? La infección fue por la piedra. Sí, mi dolor estaba de una infección, no de una piedra. O sea, el dolor venía por la infección, no por la piedra. Sí, y, luego, él cambió con esa pregunta y dijo que no podía ver otra vez esa piedra. Probablemente, no podía ver nada. Te hizo, ajá, lo hizo el ultrasonido ahora que anda en ayuno y así. Y no pudo ver nada, amigos. Y el resultado es que el tex se bajó, se bajó. ¿Y si lo hiciste? La última prueba que le hicieron de sangre salió bien, o sea, ya la infección disminuyó, así marca. Le va a dar antibióticos y para el dolor. Y le puede llamar cuando quiera. En control. Sí, va a quedar en control y pues bien, dice. Todo muy bien. Gracias a Dios, esperemos que así siga, amigos, y que se recupere pronto. Y Dios, dime, nos vamos, ¿verdad? Sí, nos vamos, amigos. Sí, ya extrañan la calle. Sí, pero te vas a cuidar. ¿Qué le dijo sobre la comida? Ay, culo, no le pregunto. Pues sí que le diga qué puede comer, qué no puede comer. Dime. Sí, amigos. Sí, o sí, tenemos que ir a otro doctor. Amigos, pues ya llegamos a casa. Antes de salir, pues fue y le volvió a preguntar al doctor que sí, que tenía que tener cuidado en la comida. Pero le dijo que no, que podía comer de todo. Así que, pues no sé, de verdad, tanto las enfermeras como el doctor le dijeron, no, no tienes problema con la comida, puedes comer lo que quieras. Pero yo le dije al trip, no, de otras maneras, este, modérate, ¿no? Con la sal, la azúcar, el té, qué sé yo. Así que dijo, no, sí, sí, ya me voy a cuidar. Pero, pues el doctor dijo que de todo podía comer, así que, pues bueno. Y, ¿qué otra cosa les quería comentar? Pues como dato informativo, si tienen ustedes duda de cuánto nos salió. Por esas dos noches, amigos, fueron 600 liras turcas, que son como aproximadamente, de acuerdo al tipo de cambio al día de hoy, 69 dólares, ¿no? Aquí está, loquita, que viene chismosita. ¿Cómo la ves? ¿Está barato o caro o loca? ¿Eh? Puede ser que más o menos. Y, pues, se nos hizo súper bien, amigos. De verdad, esperábamos mucho más de eso, porque, pues, incluyó las pruebas, pues, les digo, las noches que nos quedamos ahí, las comidas, la atención del doctor. Entonces, se nos hizo bien, dijo el turco, de haber sabido desde un principio me hubiera venido a internar. No, que pagué más en el departamento de emergencias por todo lo que me pusieron. Entonces, dijo, para la otra me voy a venir directa, directamente a internar. Entonces, estuvo muy bien. ¿Verdad, señorita? ¿Eh? ¿Nos extrañaste? Y, bueno, ahorita tengo que ir a limpiarle su cochinerito. El turco va a desayunar, porque ya ven que le hicieron las pruebas en ayuno. Y creo que solamente va a continuar con los mismos antibióticos y para el dolor también. O sea, no le cambió nada de la receta original. Ando aquí en la cocina, porque voy a hacer un agua de jamaica, que me la han recomendado mucho, para esto de las piedras. Entonces, voy a hacer una taza. Necesitan la hoja de jamaica. Aquí yo tengo, pues, bastantito. Aquí en Turquía también se vende, de hecho. Pero esta ya la tenía yo, que me la mandaron. Y a esto se le va a agregar cuatro tazas de agua. Y esto se va a hervir, pues, para que la flor saque todo. Uy, esto huele rico. Pues esto ya hirvió, amigos. Y en esta receta todavía se le tienen que agregar ocho tazas más de agua, porque en total son doce tazas. Y yo ya ven que solo usé cuatro para hervir. Ah, y el azúcar es media taza de azúcar, para esta cantidad, pero, pues, por el turco no le voy a poner. Mejor le agrego así, individual, en mi vaso. Pues miren, casi se llenó. Bueno, como hasta aquí, se llenó. Nada más que yo ya hice este, porque vamos a ir al pueblo. Ya ven que no hemos ido en algunos días. Tenemos que ir a checar la construcción, para que no hagan cosas que, pues, no deseamos. Entonces, me voy a llevar este para que también mis suegros tomen. Y este lo voy a dejar aquí, para que el turco esté tomando en casa. Pero bueno, todavía me queda bastante flor. Y creo que la otra se recicla. No sé, díganme ustedes. La puedo volver a usar. Hemos llegado. Golgay, ¿cómo estás? El turco por allá va. ¿Va, Pierce? Aquí estamos ahora cocinando. ¿Qué te pijería? 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 Ah, a ver, ¿qué te pijería? A ver, qué te pijería. Estás enfermo. ¡Vamos a comer! ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Nace el gruñor? ¿Cómo se ve? ¿Le pregunto? Sí, sí, sí. ¿Nace el gruñor? Sí, sí. ¿Y ahora, ¿sabes de dónde? ¿Y ahora? A ver, ¿no? ¿No se ve a mi chico? Sí, ¿no? ¿No se ve a mi chico? ¡No se ve a mi chico! ¡No se ve a mi chico! ¡Ah! ¡No se ve a mi chico! ¡No se ve a mi chico! y yo estoy muy bien y yo estoy muy bien yo lo hice ¿entendiste? ¿que es el chieche? ¿que es el chieche? ¿que es el chieche? ¿no? ¿crees que yo lo hice? ahora lo hice ¿puedes probar? ¿puedes probar? ¿puedo probar? ¿puedo probar? tenemos un chiechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Ah, sí. ¿Séngulo? A ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dónde vas. Dónde vas. Dónde vas. Me gusta. Me gusta aquí. ¡Ah! Ya, fietoso. No sé más. Bueno, vamos a tomar. Mi suegra que puso esta toallita que dice viva la vida. Está súper bonita con la Frida que ustedes le regalaron. Y pues ellos están descansando. Mi suegra se quedó acostada dormida allá afuera. Y el turco ahí anda dando una punzadita, dice. Pero pues es normal, ¿no? Es la infección, amigos. Y también anda ahí que siente algo atoradillo. Entonces ya le habló al doctor y le dijo que no se preocupe, que solo tome más agua, más agua. Y pues así está el asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!